Buenas tardes a todos, acá estamos en el Estadio Esteban Chery estamos durante una jornada de captación con la gente amiga de Argentino Junior que vinieron a hacer una jornada a captar jugadores de la categoría desde 2008 a categoría 2000 así que estamos disfrutando de una linda tarde con ellos y viendo un poco de fútbol acá les presento al profe Castiñeira que es el encargado del área de captación de lo que sería fútbol infantil Bueno, muchas gracias, antes que todo les quiero agradecer por haberse brindado y habernos recibido y haber armado esto para que nosotros podamos desarrollar nuestro trabajo nuestro trabajo es la captación de chicos, no va a ser la primera ni la última la idea es venir y tener un contacto más fluido para poder hacer el seguimiento de algunos chicos que nosotros por ahí podamos ver que tengan alguna condición o alguna chance de poder llegarse a probar allá en Buenos Aires la idea es captar algunos valores y tratar de armar una jornada para que estas categorías no solo los que nosotros captamos o vemos, sino que todos puedan llegar a ir un día a Buenos Aires y jugar un partido amistoso con las categorías de nosotros de allá ese sería el objetivo en los casos de los chicos que son más chiquitos que obviamente es muy complicado que puedan vivir en Buenos Aires porque son niños yo por ahí vengo y me busco un jugador pero me llevo un hijo entonces uno es entendedor de las situaciones y de los lugares entonces tiene que buscar la forma de ir haciéndole un seguimiento para que el día que tenga una edad adecuada pueda tener la chance de ir allá y quedarse en Buenos Aires ese es más o menos básicamente nuestro trabajo la búsqueda de chicos en el interior y bueno, y después tratar de que se puedan afirmar y estar en Buenos Aires lo que no quiere decir es que no le demos la oportunidad a todos la idea en general es que puedan ir todos a Buenos Aires cosa que todos tengan esa chance porque por ahí yo hoy pudo haber jugado un chico mejor que otro y otro peor que otro pero cuando va a Buenos Aires por ahí la cosa puede cambiar y puede ser al revés una cosa es mi gusto y otra cosa es el gusto de otro profe entonces por eso la idea de poder organizar una jornada de esta manera igual que la que se hizo acá pero en Buenos Aires jugando con los equipos de nosotros, con los equipos de la misma categoría así ellos tienen la forma de interrelacionarse y ver en qué lugar están parados y quiénes tienen la posibilidad de poder quedar a llegar en el club bueno, y por último contarles que vino la gente del club Defensores la gente del club Cusa y algunos chicos de forma particular sumado a los nuestros, a los chicos del club Sport así que agradecerles a los profes y a los niños y padres que se acercaron a compartir la jornada y bueno, por último agradecerle a la gente de Argentinos Juniors por haber elegido al club Sport para realizar esta jornada y bueno, esperemos que tenga lindos resultados y que la relación de ambos clubes quede para un futuro muchas gracias